Que se viene, que se viene Superman Este ritmo va bajando Superman Con su traje siempre tan original Este acero y su fuerza es colosal Y para todos será muy sensacional Este ritmo va bajando Superman Con ese vuelo que es tan espectacular Y si alguno va por la selda del mal Superman lo castigará ¡Hey! Superman, 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 Superman ¡Súperman! ¡Vuelta!